Apagué la luz Hoy la primera vez me dijiste que no mentías Hoy el aire huele a ti, a complicidad A hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás Para recordarlo junto a mí Te dejé inventar, te volví a amar Hasta que se asomó el día Y se encendió la luz, se apagó el amor Pero llevo tu olor a niña Hoy el aire huele a ti, a complicidad A hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás Para recordarlo junto a mí Hoy el aire huele a ti, a complicidad A hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás Para recordarlo junto a mí Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás Hoy el aire huele a ti, a cumplicidad A hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás Para recordarlo junto a mí Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás